Para ti en el cielo, solo el título lo dice todo. Esta marcha fue por Junto Virgen de la Estrella, la primera marcha que tuvieron de agrupación en su repertorio. Descubiertas por Pepa Unión, entre él y Francis localizaron a su constructor, ya a raíz de aquello fue cuando años después nos citó la estrella dos hermanas, en la ecuarema de 2005. Poco os he dicho de Francis estando en la plurroja aquí arriba, porque tampoco hace mucha falta. Si os fijáis bien, se le ve entre sus dos hijos, a la de Juange o de Adri con Canario, anda de casquera con la Isa y con Castor. Lo dije antes, no hay legado más presente que estos muchachos, porque aquí quedaron todos de los que fue padre y maestro, los que enseñó a ser grandes personas y a ser músicos luego, y ellos quisieron pagar la herencia que recibieron, teniendo el gran honor de estrenar su traje nuevo para subir en hombros de Francis hasta las puertas de cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!